Buenos días, señor Piqué. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta nueva conversación de FIDE. Estamos muy agradecidos por poder contar con su presencia. Queremos dedicar unos minutos a contar con la perspectiva de un observador cualificado de la vida política de España, de Cataluña, incluso de la vida global, tanto política como económica. Esa persona es José Piqué y sobre él queremos hablar sobre la situación de Cataluña en estos momentos, cómo hemos llegado hasta aquí, qué caminos se abren a partir de aquí en un futuro inmediato que estará jalonado de episodios muy relevantes pero que no sabemos con precisión a dónde nos llevan o nos pueden llevar. La pregunta es dónde nos deberían llegar. Pero en primer término, diagnóstico de la situación, cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, hemos llegado hasta aquí primero porque nadie pensaba que los independentistas iban a ser capaces de llegar tan lejos. Siempre creíamos que se iban a contener ante un eventual incumplimiento de la ley y de la Constitución o que se iban a contener frente a sentencias de los tribunales. No ha sido así. Han actuado con enorme osadía política pero ahora tienen que hacer frente a las consecuencias de sus propios actos, no solo desde el punto de vista político sino también desde el punto de vista judicial. Pero además de esa circunstancia, yo creo que hay que distinguir entre dos clases de factores. Unos factores de carácter más estructural, más estratégico, más de largo plazo y que podríamos resumir en el término construcción nacional y otros factores más inmediatos, de carácter más coyuntural, de carácter si se quiere más oportunista, que nos permiten explicar la aceleración de todo ese proceso en los últimos años. Yendo a lo primero, yo creo que ha habido un proceso de construcción nacional que empieza ya en los años 80 con el primer Parlamento de Cataluña que sale de las primeras elecciones en virtud del Estatuto de Autonomía y que se ha basado en cuatro líneas. Una línea es el sistema educativo y sus contenidos. Otra línea ha sido una política muy decidida de medios de comunicación, tanto públicos como privados, normalmente generosamente subvencionados. La tercera ha sido la progresiva desaparición, progresivo oscurecimiento de los símbolos tanto del Estado como de España como nación en Cataluña. De hecho, hay muchas zonas de Cataluña que viven ya desde hace años como si fueran independientes. Y la cuarta pata ha sido, el cuarto elemento, el cuarto factor, ha sido un discurso permanente de agravio difuso, muchas veces de contenido injusto, pero que ha contribuido a generar un clima en la sociedad catalana que ha alimentado la sensación de maltrato, aunque no correspondan muchas ocasiones a la realidad. Ese proceso que empezó en los años 80 tenía al final un objetivo, que era que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña se sintieran integrantes de una sociedad distinta y diferenciada del resto de España y, por lo tanto, con derecho a pedir la independencia. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años? Porque estos son factores de carácter estructural y de largo plazo. Lo que ha pasado es que los responsables políticos de Cataluña en estos últimos años creyeron que podía haber una ventana de oportunidad que permitiera anticipar la conclusión de ese proceso de construcción nacional, aunque no estuviera suficientemente madura, aunque no tuviera una mayoría social suficiente. ¿Y por qué se produce lo que después hemos visto que es ese error de cálculo? Pues ese error de cálculo deriva de pensar que había que aprovechar un momento de extrema debilidad de España y del propio concepto de España como proyecto colectivo, común y compartido y compartible y sugestivo. Ese momento fue el momento de la crisis económica, con una España al borde del rescate, a punto de perder su propia soberanía desde el punto de vista de la política económica y ante la sensación de ese barco que iba a la deriva con riesgo incluso de hundimiento, pues la reacción era fue vamos a precipitar las cosas porque lo que queremos decir es que nos queremos salvar de ese barco que corre el riesgo de hundirse y por lo tanto vamos a flotar la fobia correspondiente para abandonar el barco cuanto antes. Bien, ¿por qué eso ha fracasado? Primero porque España ha salido de esa situación y ya no es un barco a la deriva, es un barco que tiene su rumbo trazado, con muchísimos problemas todavía, pero tiene su rumbo trazado y por lo tanto ese argumento ya no vale. Y después por la propia debilidad congénita del proyecto político concreto del independentismo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido desarrollar una dinámica que lleva a una hipotética república independiente sin una mayoría social. Es muy difícil que eso se pueda hacer sin contar con un mínimo reconocimiento internacional que no ha existido en absoluto. Y después como en todos los populismos y el nacionalismo no es, no ha habido un liderazgo que encarnara la hipotética voluntad de ese único pueblo que está siempre detrás de la idea de los populismos. Claro, sin liderazgo, sin reconocimiento internacional y sin mayoría social, evidentemente todo eso estaba ya condenado al fracaso y ahora se ha visto. Y eso probablemente es producto de la enorme heterogeneidad interna del movimiento. Y ahí hay de todo, como sabemos, hay un componente de antisistema muy importante que ha impedido esa identidad de todos los populismos entre la voluntad hipotética de un solo pueblo y su interpretación por parte de un líder que es el intérprete de esa voluntad. Por eso ahora estamos donde estamos, pero afortunadamente ha habido un componente muy importante y es que ante la inmadurez de todo ese movimiento al final la fortaleza del Estado de Derecho se acaba manifestando, sobre todo en un país desarrollado, democrático, de calidad y miembro de la Unión Europea y miembro de la Alianza Atlántica como es España, que ha demostrado que se aplica la Constitución y se aplica con contundencia, con prudencia y con mesura, pero con contundencia, como no puede ser de otra manera. Y se ha demostrado también a través de la independencia del Poder Judicial que no va contra las ideas de nadie. Aquí nadie está procesado o encarcelado preventivamente o ha tenido que huir porque sea independentista o porque sea republicano. De hecho, la inmensa mayoría de independentistas y de republicanos que siguen actuando con total libertad y sin ningún tipo de corta pista. Aquí lo que ha habido es la comisión, de momento presunta mientras no haya sentencias, de delitos que son muy graves y la actuación de la justicia, que en todo caso, en un país como nuestro, es algo que se tiene que defender siempre, partiendo precisamente del reconocimiento del principio de la independencia del Poder Judicial. Usted ha constatado el fracaso del proyecto independentista tal y como se había trazado y efectivamente ha constatado también con satisfacción, yo creo que por todo es compartida, que la Constitución, el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho en definitiva, ha respondido como era previsible y como debía responder. Pero los problemas de fondo no han desaparecido, no han desaparecido, se abren nuevas perspectivas de futuro. Como decíamos, el Estado de Derecho ha funcionado, pero la política tiene que hacer también su trabajo, tiene que ser su labor. ¿Cuál puede ser precisamente o cuál debe ser a su juicio la labor que ahora le toca a la política para contribuir a la solución de los problemas de fondo que no han desaparecido por el hecho de que el proyecto tal y como lo había trazado el movimiento independentista haya fracasado y por más que la Constitución, el ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho haya funcionado? Yo creo que hay que distinguir claramente entre el fracaso de la concreción política del independentismo en estos momentos. Ya se ha visto que la vía de una declaración unilateral de independencia pensando que se iba a producir una especie de aceptación pasiva por parte de España en su conjunto y del Estado, pues esa había quedado acostada y así va a seguir siendo y todo el mundo sabe que va a seguir siendo así. Aunque vuelva a surgir hipotéticamente de las próximas elecciones un gobierno de mayoría independentista, se tiene que cumplir con las reglas del juego, con la Constitución y con la ley y si no asumir las consecuencias y eso ya todo el mundo lo sabe. Pero es obvio que con independencia de eso sigue subsistiendo en Cataluña una parte muy significativa, cercana a la mitad de la población que ha creído hasta ahora que la independencia podría ser algo positivo para ellos. Y eso solo se combate desde la política, desde la política democrática. En diferentes frentes, yo citaría tres por intentar ser sintético. El primer frente es el que se tiene que dirigir a todos los ciudadanos de Cataluña que a pesar de la enorme presión social y mediática y del clima social existente, en algunos casos agobiante, casi irrespirable, se han mantenido fieles a la idea de España y se han atrevido, después de años de una espiral de silencio, a salir masivamente a la calle para expresar ese sentimiento. Y es una obligación de los poderes públicos, incluyendo a los partidos políticos, el arropar a esa parte importantísima, de momento mayoritaria, y esperemos que siga siendo de la población, que se tienen que sentir de alguna forma protegidos en la expresión de sus sentimientos y en la expresión de su libertad. Otro ámbito es ya de más alcance a medio plazo, porque lo que probablemente hay que intentar a través de la política es que ese 20-25% de independentismo sobrevenido en estos últimos años, que se ha ido convirtiendo el independentismo cuando no lo era, porque ha pensado, en algunos casos, con un componente táctico, que con eso algo se podría conseguir, aunque al final no fuera la independencia, o que ha acabado creyendo en los argumentos del maltrato fiscal, del España nos roba, del España nos maltrata, etc., y que, por tanto, ha cambiado de posición, pues convencerles de que eso no es así, hay que contraponer argumentos, hay que neutralizar los argumentos de nuestros empresarios, en algunos casos hemos adolecido de una cierta inacción, una cierta pasividad en ese terreno, pensando que los argumentos eran tan falaces que no hacía falta contradecirlos, y eso nunca es así, las batallas que no serán se suelen perder, o incluso muy más allá, cuando se sale a empatar un partido se suele perder, por tanto hay que ser mucho más proactivos en ese terreno y volver a circunscribir el sentimiento independentista a lo que ha sido históricamente en las últimas décadas, 15, 20, máximo 25, pero eso es gestionable, eso es gestionable y dentro de 20 o 30 años, pues nuestros hijos o nuestros nietos ya decidirán cómo encaran el problema, pero ese tiene que ser el objetivo fundamental, pero para que eso sea así, y voy al tercer elemento, es muy importante trabajar con la idea de España, que tiene que estar íntimamente ligada con la idea de Europa, o sea, no basta con hablar de todos los males causados que han sido profundísimos y probablemente algunos de ellos lamentablemente irreversibles, los males causados por el independentismo en términos económicos, en términos de desgarro de la sociedad catalana, que es probablemente el coste más insufrible de todo esto, de pérdida de la capacidad de influencia de una ciudad tan global como Barcelona, que va a costar mucho reconstruir, claro que hay que insistir en todos estos argumentos, en la pérdida de empresas, de peso económico, de la salida de los bancos, todo esto hay que insistir, pero hay que insistir también en los mensajes de carácter positivo, y no se trata solo de que te quedes en España porque si no todo va a ser peor, sino que te conviene quedarte en España porque todo va a ser mejor, y si crees de verdad en el proyecto político europeo, y si crees de verdad en seguir formando parte de una de las naciones de mayor calidad democrática que hay en el mundo, de un país que ha conseguido grandes cosas, que se ha transformado profundamente desde la transición democrática y que además nos permite ser proactivos y propositivos en el tema de la construcción política de Europa, pues eso desde luego no solo es mejor que la alternativa, sino que aunque no hablemos de la alternativa debería bastar para ser mejor en sí misma, es decir, debería bastar para ganar voluntades y por lo tanto actuar políticamente quiere decir no solo dirigirse a los intereses y a los bolsillos, sino dirigirse y a las mentes, sino muchas veces dirigirse a los corazones y a los sentimientos. Eso forma parte de la naturaleza de la política democrática, que tiene un componente de pedagogía y si se quiere de seducción de los ciudadanos para que insistan en su pertenencia colectiva a un proyecto que pueda ser común y compartible por parte de todos. Una última pregunta, señor Piqué, muy brevemente. ¿Cree usted que la debatida reforma constitucional forma parte de las vías de solución que debemos afrontar con carácter inmediato? ¿Es necesario redefinir el llamado encaje de Cataluña en España? ¿En qué sentido, por más que naturalmente todo ello forme parte de una actualización o de un ajuste constitucional que con toda seguridad pudiera requerir la Constitución española aún en la hipótesis de que no afrontase España en estos momentos el problema que afronta Cataluña? Yo creo que sería un profundísimo error ofrecer una reforma constitucional para intentar satisfacer a los independentistas, porque eso no va a suceder nunca. Y además, si no se plantea con enorme delicadeza, puede generar más problemas que los que viene a resolver en términos de agravios comparativos, de trato discriminatorio entre ciudadanos del conjunto de España. Y, desde luego, afrontar la reforma constitucional para hacer frente a un problema territorial me parece una mala vía. Otra cosa es que una Constitución que tiene casi 40 años de vigencia y que se veía un canal de televisión y era blanco y negro, que nos faltaba todavía décadas para oír hablar de Internet o de los teléfonos móviles, por poner todos los ejemplos bien característicos, requiera una adaptación a las nuevas circunstancias políticas, sociales, económicas y de todo tipo. Vivimos en un mundo global, entonces no lo era. Vivimos en un mundo digital, no habíamos oído ni hablar del término. Y, por tanto, yo no soy reacio en principio y conceptualmente a plantearnos una reforma de la Constitución, pero sí que creo que hay una condición absolutamente necesaria y es que tiene que ser una necesidad sentida y compartida por una inmensa mayoría. Tiene que reproducir en buena medida los consensos que permitieron hacer la Constitución en el año 78 y, sí como corolario, eso puede permitir una aproximación a los problemas de coerción territorial que tenemos acordados por el conjunto de los españoles. Bien, pues bienvenido será, ¿no? Pero yo invertiría la carga de la prueba, por decirlo de alguna forma. Señor Piqué, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. No disponemos de más tiempo, pero en todo caso creo que ha sido una conversación muy fructífera y que ha aportado grandes elementos de estímulo para el debate y para la reflexión. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto.